Bueno chicas, ahora les traigo esta propuesta o este mini tip de cómo pueden ustedes lograr hacerse el quebrado así en su cabello sin necesidad de ponerse planchas ni nada de eso, así que espero que les guste y comienza ahorita. Bueno y vamos a comenzar con el... para que vean cómo es que me queda siempre el pelo después de que me quito mi trenza y es bien sencillito, espero que les guste y yo utilizo unas liguitas así, ok y lo que hago es que voy a utilizar este de Shiny y voy a utilizar este también de Chi, ok esos dos productos son los que voy a utilizar y en este momento me quito la liguita que tengo voy a agarrar un poquito de este, pero la verdad es que va a ser bien bien poquito, ahorita van a ver solamente me quiero embarrar bien 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 poquito, que sea una cantidad así y ahorita me estaba poniendo el rímer así que tengo un poco sucia en mi mano así que bien bien poquita cantidad y lo que voy a hacer es solamente ponérmelo en estas áreas y ya aquí me lo... lo estriago un poquito más y bueno y bueno y ya aquí este me voy a comenzar a poner el producto este Chi y voy a agarrar una cantidad así más o menos y mientras me vaya soltando mi trencita me lo voy a ir aplicando de esta manera mientras nos vamos soltando la trencita y agarrar otro poquito y así de esta manera mientras nos vamos soltando la trenza espero que lo alcancen a ver y la verdad que está bien 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 cómodo dormir con estas trencitas aparte de que no se te maltrata el cabello me encanta dormir con las trencitas y así ok ya así nos queda nuestro cabello al final entonces lo que vas a hacer aquí es que ya te lo acomodas a tu gusto ok yo realmente a veces ni me lo peino bien poquito o a veces casi nada yo en este caso voy a utilizar un poquito más así pero miren las cantidades que estoy utilizando es realmente nada porque a mi lo que me gusta es que se quede así natural como está ok y este me dura prácticamente todo el día y hace que el pelo se me vea bonito sin maltratármelo con planchas ok así que así me lo dejo como pueden ver simple, fácil y sin maltratarme el cabello y bueno como pueden ver así queda o sea no es nada del otro mundo así, así les voy a mostrar como se ve por detrás y así se ve por detrás y la verdad es que ni tan siquiera se me esponja más de lo que ya lo tengo así se me mantiene ok bueno espero que les guste y venimos la próxima semana con otro mini tips y si quieren algún tips que les gustaría que hiciera déjenme el comentario aquí abajo y como pueden ver así queda ya después de haberse puesto la cremita y todo así queda y así dura prácticamente todo el día la verdad que está bien bonito a mi me encanta y es bien rápido y bien sencillo simplemente lo único que tienes que hacer es dormir con tu trencita y quitártela por la mañana y puedes tener este look así bien bonito y más ahorita que está de moda todo lo que es con el pelo así alborotado suelto, despeinado así que así que las invito a que a que lo traten y si lo van a tratar déjenme un comentario aquí en la parte de abajo y no se olviden de regalarme sus deditos generosos ok se les quiere mucho de corazón un beso para todas y nos vemos a la próxima bye